...de la sociedad donde necesitamos que los chicos estén con más tiempo de exposición frente a los docentes, no sólo a través de los espacios curriculares que les corresponden, sino también a través de actividades lúdicas, teatrales, artísticas, deportivas, que les permitan facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en nivel secundario establecimos que la educación secundaria tiene que ser obligatoria. En la ley anterior únicamente contemplaba que la educación secundaria era obligatoria hasta los 16 años. Esta obligatoriedad requiere de dos responsabilidades. Por un lado, hemos estado avanzados por todo el tiempo, desde la Convención Constituyente del año 57, que fue donde se empezó a rearmar la provincia de Río Negro y las leyes que nos regulan entre el año 57 y 66, todo ese material se va a sintomatizar y se va a procesar durante el 20 de junio y va a volver en un anteproyecto de ley los primeros días de la educación. En ese momento, aquí viene el trabajo del consejo zonal local, que nos va a colocar para seguir discutiendo, los docentes van a tener su jornada para debatir la ley de educación. Y ese anteproyecto, una vez que se retoque, con todas las clases que tenemos de participación, se va a transformar en un proyecto de ley que se va a presentar a fines de septiembre y principios de octubre en la legislatura de la provincia de Río Negro. Previo a eso, a ver, encuentros provinciales de los coordinadores zonales. Existe, en el marco de la ley, una comisión consultiva que está conformada por la Universidad Nacional del Comado, la Universidad Nacional de Río Negro, los vocales del Consejo de Educación, la Comisión de Educación Nacional, representantes del Sindicato UTI, representantes de los municipios, donde esa comisión lo que está haciendo, aparte de recorrer todo lo que se dictó en el foro, nos estamos reuniendo con un montón de organizaciones que nos van a llevar propuestas, cosas que quieren incorporar en la calle de la Universidad Nacional. Así que, bueno, ese es el esquema de trabajo, el agradecimiento de que estén presentes acá y esperemos que salga de una buena jornada. Tres cositas más les quiero decir. Por un lado, le damos un saludo del legislador Alejandro Mariñao. Gracias. Alucin. Alucin. Gracias a todos los integrantes, Nicolás, Miqueo Silene, de la Alaparca. Hace entrega del diploma a la señora Soraya Osama. Primer sustente, Carrasco Valés, de la localidad de la luchada. Hace entrega del diploma a la señora Soraya Osama. Hace entrega del diploma a la señora Soraya Menemes, de Tama. ¿Alguien te habla de esta situación de sierra? A ver, también. Aplausos. 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 Señoras y señores, la doctora. Y el presidente, la señora Mariela, hace bien el señor profesor Fernando Reyes. Morales, el profesor Fernando Reyes. El presidente, el señor profesor Fernando Reyes. Gracias. El segundo flecimiento, la señora Mariela, hace bien el señor presidente de la iglesia. ¡Gracias! 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 de la Municipalidad de los Médicos nos entrega el profesor Fernando Puentes. Por el eje del profesor de la Municipalidad de la Cuchara nos entrega el profesor Fernando Puentes. Gracias. 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 Gracias.